La verdad que desde que inició la pretemporada hicimos muy buen trabajo, nos visualizamos de estar entre los primeros tres lugares y lo estamos ahorita mismo y yo creo que vamos a seguir por esa meta durante estos seis meses que quedan. ¿Cuál consideras que ha sido la clave o el éxito de Cafeteleros para tener los puntos que tienen que estar ubicados hasta el momento en una de las partes más altas de todo el torneo? Yo creo que la unión de grupo, el trabajo, el esfuerzo de todos y sobre todo la humildad. ¿Cómo sientes que va a estar el equipo de cara a los siguientes partidos en los que evidentemente hay un mayor análisis y conocimiento de los demás rivales? Sí, ya llegaron tres, cuatro refuerzos que vienen de Cancún FC y lo que he observado son muy buenos rivales, muy buenos jugadores y pues vamos a seguir así. Quitándote esa cuestión de a veces de la humildad, sabes que eres delantero, siempre es importante meter muchos goles, ¿qué significa para ti estar de líder? Y pues me imagino que vas a querer continuar igual, ¿no? Sí, la verdad que me da mucha alegría, gracias a Dios y gracias a los compañeros lo que estoy logrando y sí, la verdad yo me visualizo siendo campeón goleador, ojalá que así sea y si no es lo que yo pueda aportar para el equipo. ¿Cuál es el gol que más te ha gustado de los que has anotado hasta el momento? Yo creo que el último que metí acá en casa, fuera del área. Escríbanos un poquito ese gol. Me la dio creo que Chama y me boté, me di la media vuelta y de fuera del área le pegué a segundo poste. ¿Crees que el equipo tenga la suficiente solidez y fuerza para llegar a la liguilla y poder ser campeón? Sí, lo demostramos, yo creo que la primera y la segunda parte del torneo y a la tercera creo que aflojamos un poquito. Si somos igual que lo que te estoy comentando, yo creo que sin duda vamos a ser campeones. Gracias.